¿Se imagina cómo cambiarían las cosas si en la sociedad moderna no existieran las compañías de seguros? ¿Cómo viajaría si nadie asegurara el valor de los trenes, los oviones o los trasatlanticos? ¿Cómo disfrutaría del arte si nadie asegurara el valor de los cuadros y las esculturas? ¿Dónde viviría y trabajaría si nadie asegurara la construcción de oficinas y viviendas? ¿Y cómo mantendría su nivel de vida si nadie asegurara su futuro? Esta es la razón de ser de las compañías de seguros, porque al asegurar lo realmente importante, nos ayudan a vivir cada día un poco mejor. Compañías y mutuas de seguros, aseguramos el progreso.